TIGRE VISIÓN Volvemos al aire de la noventa y cuatro punto cinco radio única, estamos en vivo esto es Te Busco Matador, segundo bloque, estamos también en el vivo de Instagram, arroba tebuscomatador guión bajo con nuestro amigo Maxi Periodista, ahora sí, se viene el próximo partido, mañana veintiuno y treinta horas, veintiuna quince, transmisión de Radio Única de Te Busco Matador por aquí, por esta casa, por supuesto, por todas las plataformas, vamos a estar transmitiendo junto a Lucas y Fuentes, si llegan el avión, no sabemos, no sabemos Maxi, estate atento por la duda, que llegue, que tiene una consola, ah cierto, es verdad tiene la consola, transmitimos el partido, lo voy a buscar a Salta, esperemos que vuelva nuestro querido conductor, compañero, lo extrañamos por supuesto, aquí en el aire, bueno, se viene Colón, tenemos información rival, hay una lista de convocados, pero vamos primero por el rival, Vero. Vamos por el rival. Dale. Bueno, el último partido, Colón ganó dos a uno contra Barraca. Sí. Los goles lo hizo Beltrán y Belardi. Sí. Hasta ahora tiene, ganó tres partidos y empató uno, que fue el primero con Boca, que fue. Iba perdiendo y se lo empató Colón, sí. Está segundo en la tabla, hasta antes del partido, no sé cómo irá a Boca que hagan en este momento. Claro. Sí, era escolta de estudiantes. Sí, bien, sí. Tiene nueve puntos, con cinco goles a favor, y los goleadores son Beltrán y Rodríguez con dos goles a uno. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Se viene entonces Colón, tiene una duda, que es el arquero Burián, que está con gripe, y Vega también es baja de este equipo, pero también, casi que sale de memoria el equipo de Falcioni. ¿Cómo lo ves, Maxi, a este rival? Creo que si Lanús era un rival para medirse Tigre de alguna forma, con dos equipos con peso, ¿no? Colón es el rival a vencer. Vamos a ver dónde está parado el matador de victoria encima del local, ¿no? Sí, Colón es un rival que te hace la diferencia, ya como te dije, del medio campo hacia adelante, con los nombres que tiene, como Farías, Bernardi, ni hablar del Pulgar Rodríguez, tiene en el banco a Guanchope Ávila, que es un jugador de cuidado, puede andar bien, puede andar mal, pero es un jugador que la que le queda se la manda a guardar, entonces hay que tener, hay que tener, hay que prestar atención a ese sector, yo creo que ya te decía, lo podemos lastimar a Colón, pero si salimos a buscar el partido, no, no nos podemos, no podemos especular, no, no podemos hacer lo que hicimos en Cancha Lanús, cederle la pelota a Colón, porque estamos fritos, entonces, es una buena noticia, lo del arquero no lo tenía que, esperemos que, que sea baja, ¿no? Porque es un gran, es un buen arquero, Burián, pero tenemos que confiar en nuestros delanteros, no lo tenemos a Magnini y vamos a apostar todas las fichas a Retegui, y lo que puedan hacer Proti y Colidio, obviamente, hay que ganarle la pelota en la mitad de la cancha, hay que ganarle la pelota en la mitad de la cancha, ojalá, ojalá Diego Martínez pueda, porque para mí en el equipo ideal de Martínez la única duda está en la mitad de la cancha, si bien mañana tiene algunas bajas, cuando estén todos, cuando estén los once, los que salen de memoria, yo creo que la duda está ahí, entre Menos y Castro, hay que ver ahí en la mitad de la cancha como el duelo con Colón ahí se va a definir ahí. Sí, le decimos a la gente que si quieren nos dejen el once que pondrían ellos, como hacemos todos los domingos, a ver el once ideal, y preguntarte justo y bailar eso, a ver si vos pensás de que mañana va a apostar por Menosio o por Castro, teniendo en cuenta también que Menosio recién se está reintegrando al equipo, ¿no? Mirá, en un papel tengo cuatro formaciones, pero... Las vemos, las vemos. No, no, pero la que yo creo que... yo creo que va Menosio. Y coincido por ahí con lo de Martini, que lo va a poner como terminó jugando el partido con Lanús. Prediger, Fernández y Menosio en el mediocampo, creo yo que va a ser así. Hay que ver, Menosio viene entrenando toda la semana igual, Lucas Menosio. Está disponible, Martini dijo que está disponible para jugar el partido. Hay que ver si le sigue dando una cuota más de confianza a Castro. No olvidemos la famosa ley del ex también, ¿eh? No es un detalle menor. De verdad. Hay que ver en qué se va a basar Martini mañana para armar el equipo. Ya lo debe tener el equipo, pero bueno, vamos a ver por quién se decide. ¿Vos pensás que mantiene entonces línea de 4 con Blondel, Cabrera, Luciati y Demartini, que fue más o menos como... bueno. Sí, así terminó. No, sí, porque Blondel es un poco más adelantado Blondel, pero bueno, apostaría por eso. Sí, porque jugó Salomón también, salió Castro y jugó Salomón, y Cabrera terminó de 4. Los últimos, yo creo que Cabrera estaba ahí en ese costado. Porque adelanta a Blondel, sí. Sí, porque terminó bien, ¿eh? Mirá que Lanús puso a Sani a Costa para hacernos la psicológica, y la verdad que Tigre los llevó bien a eso, a los dos jugadores que están grandes, pero que son jugadores que marcan la diferencia. Y terminó bien Tigre en el fondo, así que yo no creo que haga cosas raras. Yo pensaba, por alguien que cambie el esquema y poner línea de 3, pero no, no la veo, no la veo. Acá a Lucas Chuzzi le mandamos un saludo, que siempre se suma, nos tira, bueno, su formación. A ver, a ver. Abajo es un quilombo, y ni idea, pero que después la flaca de perro, ingiere el colírio y el reté y tira a Lucas Chuzzi y le mandamos un saludo, que siempre se recoma. La flaca por Castro, con él. Claro, exactamente. Él mete a la flaca Zavala, no lo mete ni a menos ni a Castro en el once titular. Bueno, tuvo también su participación contra la Nusa, Zavala, en el segundo tiempo. Cuando entró, quiso hacerse dueño de la pelota para conectar con los delanteros. Tuvo alguna que otra posibilidad por derecha, pero también, poco y nada, no se vislumbró un gran juego de Zavala. No, 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 lo que pasa es que la pelota la tuvo la Nusa, hay que ser sincero, Tigre no, en el segundo tiempo no armó nada como para ir a buscar el partido. Pero Zavala había demostrado con Central Córdoba acá que podía conducir al equipo. Fue el que más se animó a llevar la pelota hacia adelante en ese partido. Así que, pero sí, no lo veo como titular mañana. Vamos, vamos a ver, bueno, tenemos un posible once de Colón, que la duda que yo tengo planteada acá es Burián en el arco, porque está con este cuadro gripal, por eso concentró también el arquero juvenil de 21 años como arquero suplete. Iría de titular chico, que no ataja Burián, y casi que sale de memoria el equipo de Falsioni, con una gran performance que está teniendo en estos partidos por la Copa de la Liga. Sandoval, Garcés, Novillo, Delgado en la defensa, cuatro hombres. En el mediocampo, tres, Aliendro, Lértola y Bernardi. Adelante de ellos, otra línea de dos hombres claves en este equipo, que son el Pulga, Rodríguez, Farías y Beltrán, que lo había nombrado Vero, que es uno de los goleadores junto a Rodríguez. No creo que haya una duda ahí, Maxi, este equipo sale y sale al ataque. Este equipo sale con el Pulga, que seguramente va a querer hacerse dueño del ataque, y Aliendro y Bernardi por los costados. Y perdón, antes de que hable, Maxi, todos los que mencionaste en la delantera, todos convirtieron en este campeonato, porque convirtió Beltrán en dos oportunidades, Bernardi, Farías, el Pulga de Rodríguez también en dos oportunidades, viene de convertir Guanchopi y Pierotti, o sea, vienen todos de convertir. En el banco también, lo que van a estar en el banco. Sí, también lo que entra en el banco convierte. Así que eso es interesante para marcar que todos vienen de los titulares, o el posible once que tenemos, que todos vienen de convertir en estas cuatro fechas que fueran. Sí, Maxi, no sé dónde vos decís que va a estar la clave. ¿Taparlo al Pulga o tapar a Aliendro, Lertor y Bernardi? Ese mediocampo también es fatal. Sí, yo te digo, hay que ganar el mediocampo. Falcioni se encontró con un equipo armado, la verdad que... Falcioni llegó, vino Guanchope Ávila, pero después, lo que es Colón, tiene un equipo ya constituido, está segundo, pierde boca, entonces Colón está ahí, por más que ganemos no lo alcanzamos a Colón, por eso mañana va a ser importante ganar, porque hay que ver qué hace Estudiantes, hoy juega Estudiantes, que si Estudiantes gana se corta. Colón, mañana, si tiene un buen resultado, también va a ser difícil alcanzarlos pensando en los cuatro. Si bien yo pienso en que Tigre tiene que sumar, 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 yo me quiero meter en tres o cuatro también, ¿eh? Entonces hay que, en casa hay que ganar siempre y ya te digo, en el mediocampo tenemos jugadores en el mediocampo como para ganárselo a Colón ahí. Y el Pulita Rodríguez es el distinto, o sea, te puede pintar la cara, por eso hay que tener cuidado con él. Y Farías, que es un chico que está en un momento muy bueno también. Hay que ver qué dice la gente ahí en nuestro Instagram Live, arroba, te busco, matador, guión bajo, cuál es su equipo que podría ser titular, recordamos las bajas, que son Prieto, Juan Efermeladri, lo tenés ahí vos detallado. Sí, Prieto tiene una distensión en el isquio, izquierdo para 15 días, Sosa también, el cuadro grifal de Magnín, Salomón, Cáceres y Armoa, o sea, varias bajas, pero bueno, las más sensibles serían las de Prieto y Magnín, que son los habituales titulares. Armoa, que no ha tenido la posibilidad, ha concentrado por primera vez la semana pasada y no hemos tenido la posibilidad de verlo, ahora tiene el cuadro grifal. Y Lucas Chuzzi, que comenta que con este resultado también nos estaría pasando huracán en la tabla. ¿Con qué resultado? Con el resultado de lo que venía hablando Maxi, creo que sí. Va ganando huracán. Sí, déjame mandarle un saludo a Lucas. Lucas, que es vital, es vital en la info que subo de Fútbol Playa, porque es jugador de Fútbol Playa y me pasa todos los goles, así ganan 14 a 0, me pasa cada jugador que hace goles. Así que déjame mandarle un saludo a él. Y es verdad, Huracán está tercero ahora, Boca está cuarto. Si nosotros ganamos, lo sacamos a Boca y entraríamos entre los primeros cuatro. Pero falta todavía, por eso es importante ganar mañana y la confianza que nos daría, ¿no? Obtener un buen resultado mañana en casa para ir a enfrentar a los Ibi y después a enfrentar a los de Saavedra acá. Así que yo creo que mañana es un partido clave para Tigre, para saber dónde estamos parados en este torneo. Sí, déjame de leer un poco los comentarios. Jordi Bullo dice que al Pulga le das una murra antes de los 10 y no juega de más, se esconde. Y después acá, Carlos Daniel Laureta dice que Retei no está para jugar. Bueno, y te mando un saludo a Lucas también. Sí, lo vi, lo vi, gracias. No está para jugar, dijo el amigo, sí. O sea, por su performance, por cómo juega, debe ser, porque no creo que salga. Mirá, te digo el mío, Maxi, creo. Bueno, Marinelli en el arco, Blondel, Cabrera, Luciati y Demartini. Si es que va a jugar porque entró en el lugar de Prieto en el partido pasado. En el medio campo, por supuesto, el perro ahí, el 5, delante de los centrales, un poco más adelantado, X Fernández. Y ahí estaba mi duda, pero yo lo pongo a Lucas Menosí. Que vuelva el hombre de 10, que vuelva a darle la confianza. Castro me parece que ya la última carta se la jugó la fecha pasada y no es una mala opción en el segundo tiempo. Castro que conoce a este equipo, conoce a estos jugadores, seguramente habrán hablado mucho con Martínez. Castro, sabiendo que fue compañero de ellos, y arriba me parece que por derecha Proti, por izquierda Colidio, esos hombres que son dos carrielos y muy buenos, Colidio llevándose el mundo por delante, Proti, que tiene una velocidad. Te engancha Proti o te la tira para delante, chau, anda a buscarlo. Y bueno, el chapita Retei, que esperemos que esta vez sí le abra el arco y que no sea nobside. No sé qué les parece a ustedes este once, no creo que salga de esa duda. Creo que si no es el mismo que digo Maxi, le pegan el palo. Creo que sí, o la duda era Castro y Menosí, el tuyo Maxi, ¿no? Sí, es el mismo. Yo lo tengo Menosí, porque es un jugador que te puede definir el partido en una pelota parada. El otro día tuvimos un tiro libre con Castro y no la levantó ni a la rodilla de la barrera. Menosí es un jugador que tiene una pegada que te puede ganar el partido en un tiro libre. Entonces, lo de Castro también es cierto, que lo conocen. La ley de Lec, que ya te lo nombré, que siempre se cumple. Pero sí, para el segundo tiempo. Pero bueno, nosotros tenemos un montón de equipos. Hay que ver Diego Martínez y qué tan importante para él es Castro. Claro. Si mañana lo pones, en su equipo está Castro, pero veremos qué pasa. Sí, tampoco creo que jueguen los dos Menosí y Castro. No, no. Porque esa dupla, lo hablábamos ahí fuera con Veros por el aire, perdón, X Fernández acopló muy bien al Perro Preyjer. Lo único que sabíamos de Fernández, de antemano, que nos enteramos por medios, por otros colegas, que Fernández es el 5, que juega solo, como el Perro Preyjer. Pero me parece que es el compañero perfecto. Sí, se han acoplado bien. Bueno, ya creo que lo dije el domingo pasado, que Martínez lo declaró en una conferencia de prensa, de que podían jugar juntos, que eran compatibles. Y bueno, al otro partido los puso juntos y lo demostraron. O sea, creo que no hay dudas. Ahí no va a estar. Para mí es más Menosí y Castro, como siempre, la duda. Coincido. Coincido totalmente. Fernández entró y se ganó el puesto. Ahí ya le despejó unas dudas a Martínez. Y sí, está entre Castro y Menosí. Hay que ver, porque entrenó toda la semana Menosí, pero hay que ver si está 100% para jugar de titular. Claro. Claro, totalmente. Esa también es la duda. Porque él, bueno, si bien estuvo entrenando y se estuvo recuperando, no sabemos si está en 100. Ese es el tema. O si por ahí apuesta por Castro y después lo mete unos minutos a Menosí, o viceversa, hay que ver, hay que ver qué es lo que hace. Sí, sí. Yo me la juego, creo que va a ser Menosí el titular. Me parece que le va a dar una confianza más a este equipo. Porque es el equipo de Martínez. Ya si se la juega por Castro, me parece que ya no le quedan cartas. Es el último comodín. Demasiado. Y si no le va bien, obviamente. Queremos que le vaya bien. Queremos que se adapte a este equipo. Queremos que sea la figura. Ojalá Castro. Pero me parece que ya se jugó todo lo que podía de titular. Es una excelente opción en el segundo tiempo. Castro. Y mirá, tengo acá un poco de la historia. Lo repasamos rápido porque ya nos estamos yendo. Sí, lo repasamos y después... Tenemos reserva. Reserva rápido. Veinticinco partidos entre Tigre y Colón. Nueve para cada uno. Siete empates. El último en el José de la Giovanna. Nos vamos al 2019. En la Copa de la Liga, el 21 de abril. Ah, sí. Cinco goles hubo, chicos. Cinco goles. Los goles de Tigre, Hanson, Matías Pérez y el chino. El gran chino, el una para Colón. Marcaron Leigh, Zamón y Bernardi. Uno que va a estar parte de este equipo. Totalmente. Bueno, yo le pongo una fichita mañana, Tigre. Vamos con entusiasmo, con buenas energías. Vamos a repasar un poco. Vamos con la reserva y después volvemos a tirar los once, que podrían ser mañana 21 y 30 horas, fecha cinco de la Copa de la Liga. La reserva del Chimi, que está imparable. Le ganó a Colón, uno a cero. Era por la fecha cinco, obviamente. En el Nito San Andrés jugaron. Y a los 22 minutos del segundo tiempo, fue gol de Flores. Los iniciales fue Bomegers, Romero, perdón, Valgorria, Villar Saavedra, Gallo, González, Rodrigo Veras, Píndola, Aireala y Flores, que está convocado también para mañana. Y tiene 11 puntos, Tigre, invicto, viene. No ha perdido, ha empatado y ganado. Así que muy bien los chicos del Chimi. La blenjoneta. La blenjoneta, sí, 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 sí. Bien, bien, ¿no, Maxi? Los chicos, la reserva está teniendo un excelente comienzo de año. Está teniendo un buen comienzo. Y aparte, hay jugadores que ya están siendo convocados. Que, en definitiva, lo más importante es promocionar chicos a la primera división. Y mañana lo tenés concentrado. A Saavedra, a Espíndola. Bueno, Villar ya venía concentrando. Y me está faltando uno. Bueno, Flores, que también venía alternando. Así que, para mí, es muy importante que puedan subir los chicos. Porque si suben es por algo, obviamente. Hacía bastante que no subían tantos chicos. Si bien estamos teniendo problemas con algunas bajas. Pero es importante. Y también está lindo verlo ahí, puntero. Además de promocionar chicos, está bueno que la reserva está ahí peleando arriba. Sí, totalmente. La importancia también para ellos de ver que el esfuerzo que van haciendo a lo largo de las divisiones formativas puede tener fruto. Y que se les puede dar. Se los puede mostrar, ¿no? Que de arriba tenés un técnico que te suba. Porque también muchas veces pasa que se esfuerzan, se esfuerzan, se esfuerzan. Y no pasa que no te suben. Entonces eso es un poco frustrante de repente. Y eso está muy bueno, como me dicen a Martín. Claro, sí. For class también, como me dicen ahí también. Y es importante que Flores bajó a reserva. Metió el gol. Es importante que lo acompañen bastante a Flores. Que el Chimi le hable. Que también le hable Martínez. Para que no se bajonee. Me tocó leer por ahí que le habían hecho una nota post partido. Y que había sido medio duro haber bajado a la reserva. Pero tiene mucha competencia en la primera Flores. Es joven. Y hoy vuelve a concentrar con la primera. Así que es importante también la charla que le dan a los chicos que entrenan con primera. Pero que después les toca volver a reserva. Para que no se bajoneen. Sí, totalmente. De hecho pasa también. Pasa muchas veces que bajan a reserva. Y también está bueno por ahí lo que vos decís. Que no se bajoneen. Y el poder haber convertido en reserva para el envío nanímico y todo. Eso es importante. No, por supuesto. No es para cualquiera estar en una primera edición. Y que los chicos tengan su lugar. Por lo menos entrenar. Ser convocados. Obviamente lo entiendo a Gonzá Flores. Que por ahí se sienta un poco mal. Un poco enojado. Pero que use ese enojo. Y haga lo que hizo. Que haga goles. Que se muestre de vuelta. Que demuestre en cancha lo que sabe hacer. Para que vuelva a ser como ahora. Convocado y ser parte de esta lista. Claro, sí. Y es muy buena la experiencia de tener a Magnín al lado. Que te pueda aconsejar. Tiene muy buenos delanteros Tigre arriba. Era obvio que tal vez Flores no iba a tener tantas oportunidades. Teniendo en cuenta que vinieron Colidio, Retegui. Es así. El fútbol es así. Tigre subió a primera y necesitó reforzarse con hombres de jerarquía. Y si no le sirve tal vez al jugador. Tiene la opción tal vez de ser cedido. Ganar experiencia. Como le pasó a Ivo Kessler. Claro. Que se fue cedido otra vez. Eso ya lo tiene que ver el jugador. Pero también está bueno tener el Ross en primera. Bueno Maxi. Vamos cerrando este programa. Te vamos despidiendo. Pero la gente. ¿Dónde te puede buscar? ¿Dónde te puede buscar? Todo el tiempo a pleno. Maxi tiene la data a pleno. En todos lados. Increíble. En todos lados. Todas las disciplinas. Sí, sí, sí. En Instagram es el... No sé si lo seguro ahí. Es arroba maxi-periodista-k-tigre. Y en Twitter es arroba maxi-periodista. Y en Facebook, que estoy hace mil años, es Maximiliano Rodríguez. Periodista, creo. En las tres redes sociales. Sí, y el que me lee sabe que subo hasta... Si juega un partido de dominó con la camiseta de Tigre, te voy a poner el resultado por lo menos. Maxi, muchas gracias. Que tengas buenas noches. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, cuando tengan algún bachecito de alguno que falte, estoy, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta luego. La mejor información de Tigre en la web la tenés solo en Tigrevisión, edición digital. La web del matador. Audios, videos, fotos y toda la info que buscas. www.tigrevisión.com.ar Esta temporada. Sentí Tigre. Sentí Tigrevisión.